Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luis Horacio y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un barandal que se desliza con un rillel de pvc Hola a todos, tal como lo pudieron ver en esta ocasión vamos a hacer una pequeña reja o barandal que nosotros usamos para mantener a nuestras perritas guardadas por si salimos o necesitamos que estén un rato quietas mientras hacemos otras cosas en la casa, ya que lo que hacíamos antes era poner esta reja o corral que teníamos pero solo sobrepuesto, lo que llegó a romper parte de la pared y aparte muy incómodo de poner, así que con solo un barandal que ya tenía y un tubo de pvc solucionaremos ese problema, que les mostraré primero una forma de hacerlo y ya les explicaré por qué cambié al tubo, pero claro las dos sirven perfectamente y solo depende del espacio, así que sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerlo, vamos a necesitar el barandal de madera que como ya se los mencioné en alguna ocasión, aún tengo partes de la cuna de mi sobrina y que este que se ve aquí lo cortaré para sacar la madera que necesitaré, al igual de manera opcional uno de estos rieles para cajón que yo tenía uno de sobra y que al final terminé cambiando por el tubo de pvc, pero ya se los explicaré en un momento, varios tornillos chicos para fijar el riel a la madera, unos taquetes para empotrarlo a la pared y unos tornillos más largos para hacerlo, una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, nuestro taladro y desarmador inalámbrico de preferencia, una sierra o segueta para cortar la madera y en este caso la lijadora para que quede mejor esta misma, y como se los decía un tubo de pvc de 3 cuartos de pulgada y uno más chico para que entre sin problemas en él, lo mejor ahora veamos cómo hacerlo, de seguro ustedes tendrán la madera por separado pero aquí les muestro que fue lo que yo hice con el barandal que me sobra, lo único que voy a hacer es cortar todos los barrotes para dejar todas estas maderas por separado, ya que para esto solo voy a utilizar una pero así tendré las demás para usarlas en otros proyectos, y que más o menos se verán así, ya cortada ahora voy a tomar como referencia el riel que tengo y voy a marcar la madera un poco más larga que este para que lo tape por completo, así que les repito, todo dependerá del espacio y el tamaño de su riel, ahora ya solo lo cortamos para que al final tengan su madera tal y como se les muestro en pantalla, que aquí lo que vamos a hacer a continuación son unos agujeros en los dos extremos y para eso tomamos nuestro taladro y perforamos en el lugar que decidimos, yo aquí sentí que me fui un poco chueco así que hago otro agujero y verifico que esté lo más centrado posible, después hacemos lo mismo del otro lado, es decir el agujero y ya hecho lo avellanamos pero lo más profundo que podamos para que agarre bien el taquete al empotrarla, que ya que lo hayan hecho en los dos lados se verá más o menos así, ahora hay que elijarlo, así que veamos como. Para muchos de ustedes esto puede ser algo repetitivo pero recuerden que llegan diario nuevos suscriptores al canal, así que lo que hago yo para lijar con mi lijadora de banda es que pongo una tela y encima de esta misma mi lijadora viendo boca arriba, para después sujetarla por la parte de en medio con una agarradera y esta misma sujetarla a la mesa de trabajo con otra agarradera también, de este modo no se moverá para nada y ya la podré utilizar como una lijadora de mesa. Ya fija comenzamos a lijar, y aquí lo único que busco es redondear muy bien los bordes ya que esta quedará a la altura de las pantorrillas y no quiero que nos podamos lastimar si es que llegamos a chocar con ella por accidente. Esto lo hacemos al igual en los bordes de las esquinas de la madera para que quede todo suave al tacto. Y aquí aprovecho para recordarles que si les está gustando el video no se les olvide dar like, suscribirse si aún no lo han hecho y claro activen todas las notificaciones para que no se pierdan en los nuevos videos. Al igual ya tenemos la opción de super gracias por si quieren ayudarnos de una manera extra y que se los agradeceríamos muchísimo, ya que como saben estos videos llevan tiempo y claro dinero que se invierte en cada proyecto, así que cualquier ayuda es más que bien recibida. Pero aún así y como se los digo siempre, con que vean el video y se suscriban es más que suficiente para mi, y claro si lo comparten mucho mejor. Que ya que hayan lijado a su entera satisfacción toda la madera, se verá de la siguiente forma, que como ven ya se puede apreciar que ya está lisa y suave al tacto que era lo que queríamos. Ya así, después seleccionamos el lado que queremos que quede hacia arriba y ya listo, tomamos nuestro oriel y lo ajustamos pero totalmente pegado a una orilla, en mi caso la de afuera ya que mi piso tiene socro, así que de esta manera se evita ese espacio. Ya en su lugar fijamos este mismo en sus respectivos agujeros, justo como se ve aquí. Ahora ponemos los tornillos en los agujeros que hicimos previamente, ya que de esta forma podremos marcarlos en la pared al mismo tiempo y exactamente en el lugar donde deben de ir. Así que veamos como hacerlo. A continuación tomando de referencia nuestro barandal, vamos a calcular a la altura que queremos que quede la madera. Ya que tiene que quedar un poco arriba pero que no quede tan colgado por si se vence un poco, esta siga tocando el piso sin que se zafe todo. Pero claro, eso ya se los dejo a su consideración. Ya sabiendo dónde, ahora presionamos la madera contra la pared y como esta ya traía los tornillos un poco salidos, se marcarán en su lugar sin problemas. Ya marcados, tomamos nuestro talado con una broca para concreto y perforamos los dos agujeros que acabamos de marcar. Para que ya que lo hayamos hecho, le ponemos sus respectivos taquetes con la ayuda de un martillo, justo como lo hago yo aquí. Después tomamos nuestra madera que debería de quedar perfectamente alineada con estos agujeros, así que solo la fijamos con nuestro taladro o desarmador. Que como ven queda super fijo. Ahora acomodamos nuestro riel para que abra la altura que queremos y fijamos este mismo con unos tornillos pequeños y de cabeza plana, ya que si no, no se cerrará bien o se podrá atorar, así que tenganlo en cuenta. Y que como ven funciona perfectamente, solo que como aquí mi riel no es lo suficientemente largo, no se regresa por completo el barandal y se queda a la mitad. Que no se preocupen que esto tiene doble solución. Una es que corta el barandal hasta donde se cierra y la parte que sobra, esa la junto con unas bisagras, para que a la hora de abrirlo solo abramos la parte restante y ya quede a largo deseado. Pero aquí como tengo una escalera puesta ahí mismo, a mi no me funciona así. Así que voy a hacer un riel pero con tubo de PVC como ya lo hicimos una vez con unos cajones y que les dejaré el link aquí por si aún no lo han visto. Así que veamos como hacerlo. Y aquí lo que vamos a hacer antes de tomar nuestro tubo, que claro tiene que ser más o menos del tamaño de la mitad de nuestro barandal o de preferencia del mismo largo, es que vamos a tomar un cuchillo que ya no vayamos a usar y lo calientan en una hornilla de su estufa hasta que se ponga casi al rojo vivo. Y después previamente marcado una línea todo lo largo del tubo, comenzamos a cortar lo mejor que podamos. Esto puede hacer que nos lleve un poco de tiempo, así que tengan música preparada o aprovechen para platicar con sus amigos o pareja. Claro, siempre poniendo atención a lo que hacen, ya que los puede quemar muy fácilmente. Ya que lo hayan cortado en su totalidad, ahora vamos a hacer otro corte para que tenga el ancho de un tornillo, ya que queremos que este pase sin problemas de atorarse. Este lo empecé haciendo con el mismo cuchillo caliente, pero después me di cuenta de que era mucho más rápido con unas tijeras, en este caso para metal, pero con unas para PVC sería perfecto. Así que tenganlo en cuenta. Que ya he terminado, deberían de tener un ancho como de .5 centímetros. Ahora yo en mi caso quito la madera que había puesto, ya que voy a utilizar los mismos taquetes que ya tengo. Y así después pondré mi tubo para marcar con un lápiz el lugar donde tengo que hacer los agujeros este mismo. Ya marcado, ahora asegurándome de que el hueco del tubo quede de manera horizontal, si no no correrá bien nuestro barandal, hago un agujero en cada marca que hice y este lo hago perforando todo el tubo. Porque ya que lo haya hecho, ahora con una broca más gruesa perforo una vez más pero solo por un lado, que es donde entrará la cabeza del tornillo y claro en los dos hoyos que hicimos. Para después con nuestro taladro o desarmador, fijar nuestro tubo, tal como se aprecia en el video. No lo aprieten demasiado ya que se pueda llegar a romper. Ya por último, perforo mi madera en todos los lugares que vaya a poner un tornillo, ya que como son más gruesos, no quiero que se abra o corte la madera. Ya hechos, a continuación tomen su tubo y marquen exactamente donde tienen que hacer los agujeros para los tornillos. Y ya que lo hayan marcado, van a hacer lo mismo que con el otro. Es decir, hacer los agujeros con la broca delgada perforando a través de todo el tubo y después con la broca más gruesa perforar pero solo de un lado para que pueda entrar el tornillo, justo como se ve aquí. Ahora ya solo fijen su tubo a todo lo largo de la madera, asegurándose que los tornillos no queden totalmente metidos y queden con un espacio como de medio centímetro o menos entre la madera y el tubo, ya que eso es lo que hará que se deslice el barandal. Ahora ya solo resta meterlo y probarlo. Así que veamos que tal funciona. Como lo pueden apreciar es que queda de maravilla y como lo pueden notar se desliza a la perfección y ya está fijo a la pared, así que solo habrá que jalarlo cada vez que se quiera usar y cuando no, no se verá ni estorbará para nada. Y que al igual que como lo pueden ver aquí, ya que lo ponemos para meter a las perritas, queda bien fijo y aunque éstas se recarguen en él, no se caerá o éstas no se podrán lastimar como cuando pasaba con la reja. Así aparte de no lastimar a nadie, ya no estorbará, pero lo mejor de todo es que ya no se seguirá deteriorando la pared porque la reja estaba ahí. Así que es una cosa más que pueden poner con este tipo de riel de PVC. Pero como se los mostré lo pueden hacer con un riel de cajón, solo que tendrá que ser o más largo o que su espacio no requiera uno tan extenso. Pero por favor díganme en los comentarios si es algo que les serviría a ustedes, ya sea para sus mascotas o si tienen bebés o niños pequeños, para una de esas escaleras o lugares donde no quieran que accedan a ellos. Ya que me encantará saber para qué lo utilizan ustedes. Y como siempre los quiero volver a invitar a que pasan a visitar mi nuevo canal que se llama El Podcast Sin Título. Que junto con mi amigo Charlie hablamos acerca de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, les recomendamos música, películas, les damos datos curiosos de estas mismas y también tenemos invitados como en el podcast de este miércoles donde tuvimos un personaje muy peculiar que se llama Jack Distortion y que de seguro les gustará mucho. Así que ya los esperamos y si les gusta suscríbanse ya que se los agradeceremos muchísimo. Y si lo hacen no se les olvide dejarnos un comentario para saber que vienen aquí y mandarles un saludo en alguno de los podcasts y así se unan a la plática. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, compartan con todos familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos a Twitter, véanlos en Instagram y ahora ya tenemos Tik Tok, así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.